Mientras tanto, alcaldes de los municipios de Bolívar y El Peñón firmaron un importante convenio de recuperación de vías terciarias de estas poblaciones. Veamos de qué se trata. Los alcaldes del municipio de Bolívar y El Peñón, junto a la comunidad, firmaron un convenio para el arreglo, mantenimiento y recuperación de las vías en las diferentes veredas. En pasados días, en la vereda de El Godo, del municipio de El Peñón, se firmó un convenio interadministrativo entre los dos municipios para atender toda la red vial terciaria que comunica este importante sector de Santa Rosa con el corregimiento de Lotoval. Por lo menos 15 veredas y más de 2.000 habitantes de este importante sector se beneficiarán con la firma de este convenio, que busca la recuperación de las vías principalmente del corregimiento de San Martín, Las Veredas, El Godo, Puesto Rico, San Vicente, Plan de Ezeomo, Campo Alegre y otras pertenecientes a los municipios de Bolívar y El Peñón y su zona limítrofe. Es la herramienta que nos da hoy la ley para trabajar mancomunadamente los entes territoriales en esta zona limítrofe. De esta misma manera pretendemos también poder tener algunos convenios con el municipio de Landázore, con el municipio de Cimitarra y con el municipio de Sucre para poder dar respuesta al mantenimiento vial en medio de la pandemia y en medio de la ola invernal. El convenio fue socializado por parte de los alcaldes de estos dos municipios con las comunidades de estos sectores y los trabajos inician hoy.